Hasta la presidencia de la República, el Salón Amarillo, donde se va a dar el abanderamiento a los atletas que estarán participando en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Escuchemos. Esta bandera es nuestro orgullo y con ella van nuestras mayores esperanzas. Adelante y a competir con honor, muchachos y muchachas. Que Dios los acompañe en este viaje, cuando vayan a competir y sobre todo que en todo momento representan a su país dejando todo en la cancha, como yo sé que lo van a hacer. Le han dedicado muchos años de entrenamiento, de tiempo, de dedicación a este esfuerzo y cuando los veamos desfilar con nuestra bandera, ya para nosotros ustedes son ganadores porque ya llegaron a esa final olímpica y ya llegaron a representar a su país en Río de Janeiro. Estoy seguro que estarán de regreso con la frente en alto de haber dado lo mejor y que Panamá tendrá nuevas glorias deportivas que ustedes van a conseguir en este evento. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y los acompañe. En este momento recibe el pabellón nacional el señor presidente para luego entregarlo a nuestro abanderado en la justa olímpica, el atleta Alonso Eduard. Entra la bandera nacional. Así es, ahí entregan el pabellón nacional al presidente de la República, Juan Carlos Varela. De igual manera, también la entrega oficial al atleta que estará llevando la delegación panameña, Alonso Eduard, en los 200 metros por la niña. Y hasta el momento de que se hace entrega oficial del pabellón nacional al atleta que estará representando en el desfile, en el arranque, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Alonso Eduard. Esto es en vivo y en directo desde el Salón Amarillo de la Presidencia de la República. Ahí está. Vamos a escuchar palabras también de Alonso Eduard, el atleta. Escuchemos. Por esta oportunidad que tengo yo y los compañeros, para mí es un gran honor poder estar en los Juegos Olímpicos y pondear la bandera y representar muy bien a mi país. Estoy muy contento por este momento, estoy muy contento de que mis compañeros también van a hacer un buen papel. Yo sé que con la unión de todos nosotros y las bendiciones de todos ustedes vamos a hacer un excelente trabajo. Y bueno, gracias al Comité Olímpico, gracias al Presidente de la República y a PAN Deporte por el gran trabajo que han hecho para yo poder cumplir mis sueños y mis compañeros. Y vamos a dar todos los mejores de nosotros en Río. Y igualmente gracias a todos los medios por estar atentos en nuestro trabajo y reconocer el gran trabajo que venimos haciendo. Y bueno, vamos a dar todo para Panamá y Dios me lo bendiga a todos. Ahí está el momento oficial. Ahora sí, Alonso Eduard es el abanderado de Panamá para la delegación que nos estará representando en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ya parte de la delegación estará viajando, por lo menos Alonso Eduard en el día de hoy. Y algunos atletas también ya se encuentran en Río de Janeiro para lo que va a ser la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Este al momento también está Teina Bailon junto al Presidente de la República, Juan Carlos Varela, Alonso Eduard, también parte del Comité Olímpico de Panamá, también parte de PAN Deportes. Ahí está en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República. En este momento ya se dio oficial, reitero, el abanderamiento de Alonso Eduard para lo que es los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ahí está, momento oficial, también esperando las declaraciones a los medios de comunicación tanto del Presidente como de igual manera Alonso Eduard, 200 metros planos, un atleta que para muchos es candidato a estar en el podio en los 200 metros planos de los Juegos Olímpicos de Río.